En lo último del caso Bolivia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de la despedida de Evo Morales de México. Le dijo, no queremos dictaduras militares, democracia sí, militarismo no. Mientras tanto, la Bolivia de Yanini Áñez pidió a Argentina, en donde ya se encuentra Evo Morales como refugiado político, que no se le permita hacer declaraciones políticas contra el gobierno de facto. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En el caso Bolivia, la atención se ha vuelto a centrar en la figura de Evo Morales, luego de su salida de México con destino a Cuba y luego posteriormente llegar a territorio argentino, en donde ya es un refugiado político. Sobre este tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues habló de esta despedida que tuvo con Evo Morales, platicó con él. Le dije que no queremos dictaduras militares, democracia sí, militarismo no. No, son las palabras que le habría expresado López Obrador a Evo Morales. El expresidente de Bolivia llegó a México hace un mes, en donde estuvo aquí en territorio mexicano recibiendo asilo político. López Obrador, en su tradicional conferencia de prensa matutina, habló sobre el caso de Evo Morales. Se despidió de mí, no para siempre, se despidió de mí porque se fue a Argentina. Hablamos, le dije que esta era su casa y que estaban las puertas abiertas para Evo y para todos los luchadores sociales del mundo. Más adelante te voy a poner el video de lo que dijo el propio Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, vamos a hacer este recorrido informativo por todo lo que está aconteciendo en torno a Evo Morales. En Argentina se dan a conocer algunas razones por las que el expresidente de Bolivia optó por buscar refugio en ese país y abandonar México. Vayamos a conocer estos datos, son interesantes. Arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado. Fue el primer mensaje enviado por Evo Morales después de que este jueves pasado, en la mañana, se confirmara su llegada a territorio argentino y que el nuevo gobierno de ese país lo recibiera como refugiado. El expresidente de Bolivia pasó el último mes en calidad de asilado político en México y también realizó una visita a Cuba para una revisión médica de acuerdo a los colaboradores que todavía lo acompañan. Argentina es el tercer país en el que Morales hace una parada desde su renuncia a la presidencia el 10 de noviembre pasado, tras semanas de protestas callejeras, numerosas denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre pasado y la pérdida del apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas. Todo apunta a que la estadía en Buenos Aires será más larga que la de la Ciudad de México o al menos eso dio a entender el flamante canciller argentino Felipe Solá cuando afirmó que el exmandatario llegó para quedarse y se quedará como refugiado. Él se siente mejor acá en México, que está lejos y sus dos hijos están acá, pues es lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Buenos Aires. Sin embargo, la proximidad geográfica con su país y la compañía de sus hijos parece no ser las únicas razones de su desembarco en Argentina y el mismo Morales lo da a entender cuando anuncia que piensa seguir luchando. Bueno, aquí el momento en el que hacía su arribo al aeropuerto de Buenos Aires. Y queda abierta la interrogante sobre cuánta batalla podrá dar el expresidente dado que el gobierno argentino ya anunció que le solicitó el compromiso de no hacer declaraciones políticas mientras se encuentre en ese país. Bueno, hay otro video en donde te doy a conocer que ahora es el jefe de campaña, Evo Morales, de ser el presidente de Bolivia, pasa a ser el jefe de campaña de su partido político al movimiento al socialismo. El partido que dirige Evo Morales realizó un congreso nacional el pasado fin de semana y ahí se decidió trabajar para recuperar la presidencia del país con las nuevas elecciones que se realizarán en Bolivia en el primer semestre del 2020. Otras de las resoluciones del encuentro es que Morales sea el jefe de campaña electoral desde el exilio. Así que, pasada la crisis que terminó con su renuncia tras 13 años, 9 meses y 18 días en el poder, el expresidente anunció que desistió de su idea de buscar un cuarto mandato, pero adelantó que seguirá involucrado en la política de Bolivia, así sea fuera desde sus fronteras. Si me acerco a mi país mediante Argentina, mucho mejor. Llegó a decir Morales en noviembre, cuando se supo de la oferta de refugio hecha por el ahora presidente Alberto Fernández antes de asumir el mando. Bueno, esto dijo Evo Morales a través de un mensaje de tuit. Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida. Estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado. Pero agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y su solidaridad. Los adversarios políticos de Morales criticaron la iniciativa del partido del expresidente de nombrar a su líder histórico en el conductor de la campaña presidencial. La comunidad boliviana en Argentina es lo que también resulta interesante. En este contexto Evo Morales está acostumbrado a ser candidato favorito de la comunidad migrante de Bolivia. En Argentina, cada vez que hay elecciones presidenciales, en la última oportunidad, aunque los comicios de octubre fueron anulados, consiguió el 82% de la preferencia electoral en esa nación vecina. El suelo argentino es el principal destino de los bolivianos que deciden abandonar su país. Se estima que allí viven cerca de 2 millones de migrantes. Además, después de la renuncia de Morales, Buenos Aires fue el epicentro de las protestas más numerosas de apoyo al expresidente fuera de las fronteras de Bolivia. Y bueno, según el criterio del analista político boliviano, Jorge Dulón, para Morales es estratégico instalarse en territorio argentino, no sólo por la cercanía geográfica con su país, sino por las acciones políticas que desde ese lugar podrán realizar. Y el otro tema es la afinidad política con los Fernández. Obviamente, un detalle que no pasó desapercibido en los días previos a la asunción de Alberto Fernández como presidente argentina, fue la invitación a Evo Morales a acompañarlo en la ceremonia. Por si fuera poco, la presidenta interina de Bolivia, Yanini Áñez, no recibió ninguna convocatoria protocolar para participar de aquel acto oficial en Buenos Aires. A lo largo de sus 14 años de mandato, Morales siempre destacó la buena relación que mantuvo con los exmandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quien ahora retornó a la Casa Rosada como vicepresidenta. Y mientras Alberto Fernández se encontraba en plena carrera electoral contra Mauricio Macri, Evo no tuvo reparos en expresar su preferencia por la victoria del primero, pese a que en ese momento su rival todavía se mantenía en la primera magistratura del país. Bueno, son algunos datos interesantes de los motivos de los cuales Evo Morales decidió finalmente asilarse en Argentina. Pero hay más. Esto es lo que advierte Evo Morales, que el gobierno de facto de Bolivia prepara retorno al Fondo Monetario Internacional. El mandatario boliviano aseguró que el gobierno de facto instalado en Bolivia ya habla de privatizar y entregar nuestras empresas estratégicas a las transnacionales. Evo Morales, ahora refugiado en Argentina, pues denunció esto a través de su cuenta de Twitter y dijo lo siguiente. El gobierno de facto de Áñez Camacho y Mesa pretenden volver al pasado. Hablan de privatizar y entregar nuestras empresas estratégicas a las transnacionales. Están preparando el retorno del Fondo Monetario Internacional. El pueblo boliviano, junto al proceso de cambio, luchó por recuperar nuestros recursos naturales. Esto es lo que dijo. Además, envió otro tuit con este mensaje. Entre bolivianos tenemos que ayudar a la pacificación. Lamentamos que algunos miembros del CONCIPO intervinieran la asamblea departamental y recurran a la violencia contra las autoridades. Hacemos un llamado a la reflexión para respetar nuestras diferencias ideológicas y culturales. Esta política de Morales permitió a la nación suramericana mantener por seis años seguidos como líder en crecimiento económico en América Latina. A Bolivia, obviamente, en los últimos 13 años, con la administración de Morales, el PIB creció 327% y llegó a 44.885 millones de dólares en 2018. Otros datos interesantes también. Gobierno Boliviano de facto espera que Argentina no permita hacer política a Evo Morales. El gobierno de facto de Bolivia le solicitó a Argentina que cumpla con las normas internacionales sobre asilo y refugio político y no permita que el expresidente Evo Morales haga actividad política en ese país. Así lo dijo la canciller boliviana Karen Longarique. Las declaraciones, obviamente, se dan después de que ya se conociera oficialmente que Evo Morales es refugiado político en Argentina. Sin embargo, llama la atención que, a pesar del pedido, Evo Morales apuntó contra el gobierno de Bolivia. Pretende volver al pasado. Ya está haciendo política desde Argentina Evo Morales. Y esto, pues, luego de que se dio a conocer, justamente que pretenden, pues, regresar al Fondo Monetario Internacional, que es el mismo tuit del que hablaba ya hace un momento. Y, finalmente, pues, esta es quizá la declaración más importante dentro del caso de Bolivia en las últimas horas. López Obrador habló sobre su despedida con Evo Morales. Escuchemos al mandatario mexicano. Sí, se despidió de mí, Evo, no para siempre. Se despidió de mí porque se fue a Argentina, hablamos. Además, le dije que esta era su casa y que estaban las puertas abiertas para Evo y para todos los luchadores sociales del mundo, Haciendo honor a lo que ha hecho nuestra política exterior, que ha sido ejemplar en otorgar asilo a perseguidos políticos. Y hemos dejado de manifiesto que no queremos dictaduras militares, democracia sí, militarismo no. Y hablé con Evo, se fue, muy agradecido con el pueblo de México, muy agradecido con los mexicanos. Se fue a Argentina, al menos eso fue lo que me comentó. Hablamos por teléfono, antier, en la noche, antes de irse.